Por eso hoy te pedimos que cambie la visibilidad de los pezones de las mujeres en las redes sociales. Que las mujeres puedan mostrar sus pezones. ¿Qué son eso? ¿Pezones? Son pezones. El pezón del hombre. Cuando a mí me apetezca. Los pezones de los animales. Un acuerdo de visibilidad. Pezones de todas las personas que formamos parte de este mundo. ¡Ay, acecha! Y no te caí en una... Únete a nosotros. Son los míos, únete. ¿Más? Sí. Paso a paso. ¿Nos veremos? ¿Nos reconoceremos? ¿Nos celebraremos?